Todo el que sea madridista de corazón, que comparta este vídeo por favor. Querido madridismo, el otro día vivimos este gran momento para el madridismo. Como el independentista Gerard Piqué, nos marcaba un gol que nos metía en la bousaca para dentro. Ahí está la cara de Piqué, sufriendo, sabiendo lo que se le veía encima. Piqué el otro día, sin que sirva de precedente, nos marcó un gol. Y todo el mundo nos alegramos de un gol de Gerard Piqué. Ahí está muriendo el gol. ¡Y para la bousaca! Por eso, queridos amigos, ahí está la cara de Piqué. Todo el mundo, tenemos que ayudarse a ver, que lo está pasando regular. Por eso, este miércoles sin que sirva de precedente, cada vez que toque un balón en el versanteado del Nadeu, hay que aplaudirle atornadoramente, para burrearnos de él, para gasondearnos de él por ese gol. Y que diga, no son mamones esta gente, el madridismo tiene que aplaudir a Piqué. Ahí lo estamos viendo. Así hay que aplaudirle a Piqué, como siempre aplaudió el Bernabéu a un gol del Barça. Ahí está, esa es la imagen, el bigote aplaudiendo a Piqué. Por eso, comparte este vídeo, amigos. Hay que ayudar a Piqué. Ríete de él mañana miércoles. Y aplaudirle a la vez, que toque un balón en el Santiago Bernabéu. ¡Viva el Madrid! Y la Supercopa, y para Busecki.